Saludar a todos y que hayan tenido una Navidad en familia y bien dispuesta con una cena de regocijo por el nacimiento del niño Dios. A mí me parece interesante hacer el comentario a raíz de la discusión de la República Dominicana por su diversidad y me gustaría hacerle saber, y quiero mandar una foto, no, no, es con el objetivo de resaltar y lo que significa para nosotros una de las reservas científicas más importante de la República Dominicana y que este fin de semana con las temperaturas en Loma de Quitespuela se pudo ver cómo se dejaba entrever la lluvia horizontal y no vertical. Miren, ciertamente que nosotros somos ese puntito que se ve entre los continentes, República Dominicana, en el puntito negro ese, pero dentro de ese puntito negro se ha podido identificar, y quiero que me mantengan esa imagen ahí, porque obviamente que un continente es una extensión de tierra inmensa y tiene unas características totalmente únicas, pero la isla de Santo Domingo, la española, tiene el primer lugar en biodiversidad de la santilla, además ocupa el tercer lugar mundial de la biodiversidad de islas. En proporción a su territorio y a un continente, lo posee todo. De ahí parte la importancia de que es un polo turístico para muchos continentes y que es un destino que atrae a cada vez más visitantes. Además de poseer tan poco territorio, tiene en su haber o en sus características. Cuenta con la mayor diversidad geomorfológica, relieve representado por tres cordilleras, cinco sierras, tres regiones carcicasca o calizas, cuatro llanos costeros o literales, cuatro valles, más de 15 valles intramuntañosos, una depresión tectónica u hoyo. Aquí existe la mayor cantidad de zonas de vida determinada por la actitud, ya que se relieve en extensiones de 45 metros bajo el nivel del mar. Y ese es el caso del lago Enriquillo, que es el único y el más extenso salino que cuenta casi con 300 kilómetros y el que está a 46 metros por debajo del nivel del mar. ¿Ustedes están entendiendo por qué se hace distinto? Y el Pico Duarte, unos 3.085 metros. ¿Dónde tienen esas informaciones? ¿Quién las sirve? Sí, este es World Park, es decir, es una institución internacional que está en República Dominicana, que trabaja con el Ministerio de Medio Ambiente, que trabaja incluso con el área de turismo ecológico y está trabajando totalmente, pero también lo tiene, lo sabemos desde siempre. Tenemos entre las cordilleras centretrionales está el Pico Lomaquitecuela, Madre de los Ríos, más de 60 fuentes que bañan y riegan al río Jaya y otros ríos. De ahí dependen nuestras aguas y que se forman nubes de los vientos salicios, que los vientos salicios los traen hacia esta parte y la centretrional sirve como respuesta o resguardo y por eso nos convierte en una zona mediterránea, con el mar posterior, que de tu casa se ve parte del mar cuando está bien claro, con unos anteojos tú puedes ver que allá está el mar. Así es. Entonces, todo eso nos hace una característica interesantísima y de una biodiversidad única, que como isla, que como territorio pequeño, poseerlo todo, por eso le tienen un eslogan, una república dominicana inagotable y es lo que yo creo que debemos de preservar siempre, de consentir nuestra tierra, de saber que debemos protegerla, que debemos de hacerla cada día más habitable y de mayor permanencia, no por nosotros, sino por las nuevas generaciones y las que han de venir, que aún no han nacido. Si no propiciamos ese entorno viable de nuestra biodiversidad y de defender nuestra loma aquí tepuela, en el caso de los nordestanos y sobre todo duartianos, estaríamos haciendo un flaco servicio a nuestra propia existencia. Ahí dejo el comentario para pasar al tema que ha gravitado en estos días y que debe ser un tema de constante estudio para desarraigar nuestra cultura de no importarnos lo público. Y yo diría que decía Carolina que está en nuestro ADN, no, son conductas aprendidas, porque en principio no existía el Estado, son conductas aprendidas, son conductas que producto de la dejadez de los gobiernos y de nosotros mismos como ciudadanos, no hemos entendido la responsabilidad que tenemos cuando poseemos un derecho de votar, no hemos entendido el valor que tiene el voto de un ciudadano cuando lo hace de manera consciente y de saber frenar al funcionario que se le dio en su momento la oportunidad. Y cuando tenemos conocimiento de hechos que riñen con nuestro bienestar, sobre todo porque se va, no solamente, eso era antes que costaba 30 mil millones de pesos, la corrupción en el país. Ahora no sabemos en cuánto es el costo que tiene o cuánto se lleva entre las uñas la corrupción. Y obviamente que trae consigo una reducción de la calidad de vida y nos ponen a nosotros mismos a pagar con las reformas, con el alto costo de los productos de primera necesidad, el aumento de impuestos, que gracias a Dios lo ha absorbido el gobierno, pero creo que tarde o temprano tendremos que hacer la revisión fiscal. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, debemos reflexionar en lo municipal y de qué manera poder coayudar a la resolución del aseo y limpieza del municipio de San Francisco de Macorís, que en definitiva se le ha ido de la mano un tanto a Móvil Soluciones y que le voy a pedir vehementemente que nos dé una explicación válida que ya no es el tema del territorio del vertedero, que quizás no sea del todo lo feo o bonito que sean los camiones, pero debemos buscarle una salida, una solución y que el ayuntamiento pueda sortear su obligación de la aseo y limpieza, como está estipulado en la ley 176, abordándolo de una manera efectiva y certera y que conlleva, yo entiendo que conlleva indefectiblemente un mecanismo de sanción a quienes más ensucian. Sanción que debe de procurar no es cobrar una multa y permitir que suceda, sino ponerle la multa, pero que no se repita, porque la multa no puede servir de pase o pasaporte a continuar una vida normal. Aquí se malinterpreta que las multas cuando se pagan se ha sanado el problema y sigue la construcción, en el caso de construcciones ilegales que hay o de construcciones que han permitido al ayuntamiento que se realicen, aún no tomando en cuenta que hay una acera que hay que respetar, que no permite que los envejecientes, que las personas normales o los impedidos transiten de una esquina a otra, porque ya ha habido un constructor que ha estrechado y no permite siquiera que una persona en muleta pueda caminar. Eso tiene que llamarnos la atención y reflexión en este ayuntamiento y son de las cosas que a mí me preocupan y siempre me han preocupado porque cuando fui regidor eran mis pleitos con los constructores. ¿Por qué robarse parte de la acera que corresponde de un metro y tanto? ¿Por qué querer construir en una pared medianera, encima de la pared, en desmedro del vecino? Y eso es un pleito. Hasta vecinos se han matado aquí en San Francisco por esa situación, por un irrespeto, por un derecho ultra que tiene otro y una falta de autoridad de quienes tienen que velar para que eso no suceda. Pues yo estimo que dos puntos fundamentales para el municipio y el nuevo año es la de garantizar el ornato y la limpieza partiendo de una nueva recomposición y de distribución de la frecuencia de recogida de basura en San Francisco de Macorís. Es increíble lo que he visto en estos días en la zona de Rivera del Jaya. Me preocupa y es lo que aspiro que nos den la explicación móvil, soluciones como responsables y el ayuntamiento tendrá su parte de responsabilidad en la vigilancia y control del ornato y limpieza de la ciudad. Gracias, Francis.